La temperatura de la atmósfera mide la agitación térmica de las partículas que la forman. A más temperatura, más movimiento de las partículas. Y claro, si estamos en un espacio abierto, estas partículas se mueven más rápido y se distancian. Así, tenemos la misma masa de gas que teníamos antes, preocupando más volumen. Deducimos entonces que la densidad del gas caliente es menor que la densidad del gas frío. Y es por eso que el gas caliente menos denso sube cuando se encuentra dentro de un gas frío. Que es menos denso, como el aceite dentro del agua.